Entendemos que se están violando derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de tratarse de quien se trate, se está encarcelando a gente sin juicio, sin condena y sin fundamentos jurídicos que lo habiliten. Entendemos que esto es una cuestión política, mucho más que una cuestión jurídica, no hay argumentos jurídicos que habiliten una medida de tal gravedad, de restricción de la libertad de las personas. Acá hay intereses políticos por atrás, no cabe ninguna duda. Entendemos que esto también es consecuencia de habersele dado facultades extraordinarias al Ministerio Público de la Acusación, quien constantemente vemos que cometen atropellos, que se exceden en sus facultades, fruto de que el poder político le ha dado atribuciones más allá de las que le deberían competir, más allá de las que le competen. No creo que esto escapa al partidismo político, sino a la garantía que tenemos que exigir todos los jujeños de expresarnos libremente, de vivir seguro, porque hoy no tenemos ninguna garantía de que los que pensamos distinto a un gobierno no vamos a tener algunas medidas. Vivimos la intolerancia permanente desde su mensaje que ustedes los escucharon, que le habló a la oposición, de la represión de la gente que se manifiesta con total derecho y desde todos los ciudadanos que plantean alguna necesidad, son perseguidos por este gobierno. Queremos destacar que tomamos esto no como una medida judicial, sino como una medida netamente política que pone en juego a las instituciones y la tranquilidad de todos los jujeños. Mientras no tengamos garantías que nos da la Constitución, en Jujuy no va a haber ni unión, ni paz, ni trabajo. Eduardo Fellner ha dicho que no quiere que se hable más de su estado de salud. Todos sabemos, yo lo sé como familiar, de que tiene un problema grave en el corazón, pero es una persona fuerte y con la dignidad que lo caracteriza, se entregó. No aceptó la prisión domiciliaria, lo dijo él y nos dijo a todos nosotros, no voy a convertir la casa en la que he vivido siempre, la casa en la que he criado a mis hijos, en una prisión. No quiero que se use mi estado de salud para esto, soy fuerte y lo tengo que llevar adelante. Eduardo Fellner había viajado a Buenos Aires, como lo saben, lo sabe perfectamente el gobernador, sí lo sabe, por el tema del partido justicialista a nivel nacional, que ustedes todos conocen lo que está sucediendo. Cuando se enteró de su detención, una vez más a través de periodistas o comunicadores, en el auto particular de uno de sus hijos, que vive allá en Buenos Aires, vino vía terrestre saliendo a la una de la madrugada de Buenos Aires para poder llegar lo antes posible a Jujuy, vino por la ruta 34. Eduardo Fellner no encontraba pasajes y se vino antes porque sacó los números y llegaba antes saliendo a la una de la madrugada de Buenos Aires. Estas son las cosas que nos están pasando en Jujuy, estas son las cosas que estamos viviendo. ¡Gracias!